Desde luego hay que ver el escándalo tan grande que se ha formado, pero bueno, se puede saber por qué se ha formado un safarrancho tan disparatado sin venir a qué, y esta guerra mora sin darme cuarté desde el punto lloran que puse los pies en la capital, donde reina una gracia tan fina que hasta las gallinas se dice que ponen los huevos con sal, y es verdad que buscaba coquinas y fui pobre de nativitate, y vendía caballas, sardinas, pimiento, tomate, vendía quincaya, tabaco, aguardiente, y a las niñas que van a la playa con sus pretendientes cuando estaban diciéndose versos y cantándose el barrio de las olas, iba yo y me zampaba el almuerzo de las cacerolas, sí señores, la tromba marina, quince años y un hambre canina, figúrese usted, pero ahora me sobra el parné y cambia la cosa, en el puerto San Lucas y Jerez me llaman hermosa y en Caila Guapa, y los hombres me tiran la capa diciendo bonita, la primera rapera de España era Lola, la primera rapera de España era Lola, la mesa pata que me pone defectos a mí, con esa nariz que es una arcayata que cuando se suena llena cae de polvo y arena, y diciendo que sin mi espetera, que sin mi vestido, que el glacé de mi portacadera va a dar un estallido, que lo dio, que lo dio, que lo dio, y doña Viviana, que está siempre asomada a la ventana tomando café con los pelos, y guaco un erizo, a Paco el mestizo le dijo al taller, que yo tengo a buscar el escote del caparazón, porque voy de algodón y pelote, que mi cuerpo parece un colchón, ella sí que de arriba y de abajo le salen por bajos, y unos redondeles, ella dice que son de manteca, y se meten los pizapapeles de la biblioteca, y decir que yo llevo postizos, comprobarlo, tenéis mi permiso, pasarme la mano, vamos a ver si encontráis ni iguana a este ritmo viruta, le meto una mano inocente, mil pesetas al que me discuta, que todo esto no es carne valiente, y ahora mismo, lo vamos a ver. ¡Gracias! Tengo un apaño que vive en Bailén como un ermitaño, porque cumple en enero cien años, y le trato muy requete bien con el pensamiento, de llevármelo un día a Jaén, hacer testamento, pa' adueñarme de todo lo que tiene, y a la vuelta en un cruce de tren, estirarlo a la vía, ¡eso dice la mía! Pues mira que ramito de flores en paños menores, en gloria de calle, viento canta, relleno naná y caquino y engaño, y a propio y extraño les digo y no miento, con permiso del ayuntamiento, ¿En qué tierras hay un maniquín? ¿Y en qué exposición mirándome a mí no le gana este cuerpo al tirón? A Japón, a Londón y a Madrid, que nos llevo to Londra de goma, que sí de Biscuit, y por guapa me tiran palomas en calle y en Roma, esa toma que toma que toma, y en París, en París, en París, que es carne me en brillo, que no es acerrín. This is all mine, 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 mine,